Señores, muy buenas tardes. A ver, vamos a hablar un poco de lo que es el biocomercio el día de hoy. Bien, antes que nada, el biocomercio, ¿qué tanto ustedes saben de este concepto de biocomercio? Para más o menos medir. ¿Pueden levantar la mano aquellos que tienen claro el concepto de biocomercio? ¿Quiénes saben de biocomercio? Yo sé de biocomercio. ¿Quién más? A ver, acá tengo uno. ¿El resto? ¿Nada? ¿Y lo he escuchado así? ¿En algún momento han escuchado el término biocomercio? ¿Les suena? Bueno, vamos a hablar un poco de ello. ¿El biocomercio qué cosa es? Ahí vamos a hablar de frente de los principios. Nosotros cuando hablamos de biocomercio hablamos de siete principios que actualmente tienen. Biocomercio es un término nuevo, es un término que recientemente, bueno, nuevo entre los últimos años, es un término que refiere a siete principios que las empresas deben cumplir. ¿Por qué es importante el biocomercio? ¿Y por qué estamos haciendo un plan de marketing basado en productos de biocomercio? Porque actualmente existe una oportunidad en el mercado internacional relacionado al biocomercio. Y que no adivinan quiénes somos biocomercio. El Perú tiene muchos productos en el tema de biocomercio. Entonces, acá existe una oportunidad tanto en la demanda y en la oferta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a trabajar proyectos que puedan darles la posibilidad de articular ello. Entonces, los principios del biocomercio están definidos por la UNTAC. Es una institución que directamente marca estos principios. Y si ustedes lo leen, van a darse cuenta que quizás sus empresas son de biocomercio y ustedes no lo han identificado. Por ejemplo, el primer principio tiene que ver con la biodiversidad. El segundo principio, uso sostenible de la biodiversidad. O sea, no evitar que estos productos sean depredados. Productos de la biodiversidad nativa. Tercer principio, distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad. O sea, de que si es que hay exportaciones o alguien tiene un producto relacionado a la biodiversidad y encima ese producto cae en un beneficio equitativo a la sociedad, entonces también tenemos acá un principio que se estaría cumpliendo en biocomercio. Cuatro, sostenibilidad socioeconómica. O sea, que esto también haya un beneficio para la sociedad. Quinto, cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Acá estamos hablando de temas medioambientales, temas de certificaciones, temas tanto que son regulados y que hay que cumplirlos. Entonces, es un principio del biocomercio. El sexto, respeto de los derechos de actores involucrados en el biocomercio, ya sea comunidades, medioambiente, Estado, etc. Y siete, claridad sobre la tendencia de las tierras, el uso y acceso a recursos naturales y a conocimientos. Entonces, estos siete principios son aquellos que se pueden tomar en cuenta para considerar una empresa de biocomercio o no. Para que ustedes más o menos se den cuenta, el biocomercio no solamente se centra en productos nativos, porque uno de los principios de biocomercio era que el producto sea de la biodiversidad nativa, no solamente se centra en lo que es productos nativos de lo que llamamos agroindustriales o agroexportadores. Biocomercio también está basado en temas de servicio. El ecoturismo también es biocomercio. Lo que son en bienes también los agropecuarios es biocomercio, maderables, farmacéuticos, cosméticos, o sea, todos los productos derivados de estos conceptos son considerados biocomercio. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el tema de productos nativos, lo que es agroindustrias, y con ello vamos a empezar a entrar a productos domesticados y no domesticados en el tema de biocomercio. Pero quiero que sepan que todo lo que deriva, o sea, y hay un producto base, pero todo lo derivado en productos de biocomercio también son considerados dentro de esta tendencia. Actualmente en el Perú, para que vean un poco la institucionalidad que está surgiendo en el biocomercio, hay muchas organizaciones que se han sumado a este tema del biocomercio. ¿Por qué es importante rescatarlo? Porque cuando ustedes van a trabajar el tema de biocomercio, deben saber que no están solos. ¿Biocomercio qué implica? Implica que yo tengo, por ejemplo, productos, vamos a ver acá algunos, como la castaña, la quinoa, la maca, kiwicha, maíz morado, muchos de los productos que actualmente el Perú tiene. El Perú es un país de 50.000 productos de flora y fauna. De esos 50.000 productos, básicamente 5.000 productos son los que se exportan. De esos 5.000 productos que se exportan en biocomercio, nosotros tenemos una infinidad de productos que todavía ni siquiera son del conocimiento de los compradores internacionales, pero en muchos países son considerados superalimentos. ¿Qué quiere decir un superalimento? Un producto que tiene cualidades superiores. Y nosotros en el Perú tenemos muchos productos con cualidades superiores. Ustedes van a cada rincón del país y van a encontrar productos de biocomercio. ¿Pero por qué esos productos no se exportan? Porque a muchos de esos productos le faltan los registros, le faltan las fichas, le faltan las certificaciones, le faltan los estudios. Entonces acá hay mucho por descubrir y en eso también nosotros tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque si es que nosotros empezamos a trabajar los estudios científicos sobre los productos, esos estudios se pueden hasta patentar. Entonces ahí hay un tema cual biocomercio. Entonces nosotros actualmente, ¿quiénes están involucrados en todo este tema del biocomercio? Está el Mincetur, hay una Comisión Nacional del Biocomercio, más o menos basado en esta característica, una Comisión Nacional del Biocomercio. Se encuentra el Mincetur, pero también está Promperú, se encuentra el IAP, se encuentra Minam, el Ministerio del Ambiente, se encuentra el Ministerio de Agricultura, produce con CITEC, ADEX, APTAE, Instituto Peruano de Productos Naturales y universidades también que están relacionadas al biocomercio. También hay ONGs que obviamente están buscando la colaboración en el tema de biocomercio a través de donaciones, a través de financiamientos y otras instituciones. Entonces, como ustedes están viendo, el biocomercio ya no es un patrón aislado si no hay muchas instituciones relacionadas al biocomercio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para preparar una oferta para el biocomercio? En principio tenemos que saber qué es lo que hace cada institución y qué beneficios nos da a nosotros como actores del biocomercio. Entonces, en el término de biocomercio actualmente, si nosotros hacemos un FODA, que básicamente es un plan de negocios dentro del cual se encuentra un plan de marketing, dentro de un FODA, nosotros si analizamos qué tenemos para el biocomercio, decimos, en fortalezas del biocomercio, ¿qué tenemos? Que tenemos ventaja comparativa y competitiva en la producción. Lo que hablamos. Uno de los principios básicos del comercio exterior es céntrate en los productos en los que haya ventaja comparativa. Y lo que no haya ventaja comparativa, no tenemos espacio para exportar. O sea, si acá decimos, vamos a exportar durazno, o vamos a exportar durazno en conserva, claro, tenemos campos, tenemos producción, tenemos todo, pero hay un país como Chile que puede llevar un durazno a dos dólares al mercado ecuatoriano, con todo, o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos exportar ese producto, es probable que haya países que tengan ventajas comparativas y que nosotros no seamos competitivos en la exportación. Entonces, nosotros, para el tema de biocomercio, sí tenemos ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos productos como la maca, como la quinoa, como la kiwicha, productos de extensas proporciones que tenemos que identificar esas cualidades que son superiores al resto y trabajar con ellas. Entonces, tenemos esta fortaleza. Luego tenemos complementaridad con programas y estrategias nacionales. Entonces, quizá muchos de ustedes no conocían hasta hoy día la Comisión de Promoción del Biocomercio, pero bueno, existe una Comisión Nacional, existen organizaciones, y ¿por qué son importantes esas organizaciones? Porque si yo tengo un producto de biocomercio, en poca cantidad o en mediana cantidad, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito que esos productos tengan certificaciones. Necesito que para esos productos haya valor agregado. O sea, hoy día trabajar, digamos, productos como, por ejemplo, la maca, no solamente es trabajar la maca en producto natural, quizá hay que trabajarlo atomizado, gelatinizado, trabajarlo con otras presentaciones porque es lo que requiere el mercado internacional. Entonces, hay organizaciones que hacen ese tema de los estudios. Hablamos de laboratorios, hablamos de certificadoras, hablamos de instituciones de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar un plan de marketing para un producto de biocomercio. ¿Qué implica eso? Que hay que buscar aquello que pueda posicionarse en el mercado internacional basado en competencias que tengamos en el mercado interno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos universidades como la Universidad Agraria La Molina, que da servicios para temas de certificaciones. Tenemos empresas certificadoras para temas de buscar productos de comercio justo, productos orgánicos, productos con sellos medioambientales, o como productos como bonos de carbono. Entonces, pueden haber también empresas o asociaciones que hacen buenas certificadas y que lo que requieran básicamente son empresas que le permitan trabajar el valor agregado del producto. Tomar el producto, ponerle una etiqueta, ponerle una marca, buscar un mercado internacional y entrar a ese mercado. ¿Cuál sería la diferenciación de entrar con un producto de biocomercio con un producto convencional? Es que el producto de biocomercio tiene un mayor valor en el mercado internacional. El producto de biocomercio tiene un precio adicional. No les van a pagar lo mismo por una quinoa orgánica que por la quinoa convencional. No le van a pagar lo mismo que por la maca orgánica, por la maca con comercio justo, por el tema de la quinoa orgánica que por el producto convencional. El mercado internacional paga mucho más por el tema de biocomercio. Entonces, quizá exportar el producto en fresco y como un producto convencional no me vaya a dar mayor ventaja en el mercado internacional, pero en el tema de biocomercio sí. Ahora, no solamente hay que hablar de biocomercio para mercado internacional, porque obviamente un empresario pyme me dice, Enrique, pero ¿cómo yo hago un plan de marketing con marca y posicionamiento, con estrategias, si eso puede costarme 80 mil dólares? O medio millón de dólares en función de la proyección del mercado que ustedes busquen. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Entonces, ahí es importante empezar a trabajar el tema de que primero puedes empezar a desarrollar el mercado interno. ¿Y cierto o no que el mercado interno es un bonito mercado para el tema del biocomercio? Si lo ven ustedes así, con productos nativos. ¿O no? En el mercado interno hay muchos productos que todavía no son comercializados. En el mercado interno ustedes pueden trabajar, por ejemplo, con la castaña, pueden trabajar el aceite de castaña. Pueden trabajar en el mercado interno productos derivados de la quinoa. Ahora ya estamos viendo productos derivados de la quinoa, productos derivados del sachainchi, productos derivados de etcétera. Toda la biodiversidad de la flora y fauna de lo que nosotros tenemos en el Perú. Entonces, trabajar en el mercado interno, ¿qué posibilidad nos daría? Inicialmente, la posibilidad que nos da el mercado interno es que nosotros podemos empezar a desarrollar ese componente de valor agregado. Entonces, ¿actualmente existen laboratorios? Sí. ¿Certificadoras? Sí. ¿Los productos están en los campos? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajarlos. ¿Qué hay que trabajar con el producto? Hay que primero entender que existe un programa nacional de biocomercio en el que ya se está dando mucho fortalecimiento a empresas que están dentro de este marco. Ahora, sabiendo que en un mediano plazo estos productos tienen un mercado internacional. O sea, que no solamente en el mercado interno te quedas, sino que a medida que vas avanzando en tu estrategia tienes una salida al mercado internacional. Y biocomercio es un mercado en el que estás centrado en una necesidad. Hoy día la gente busca productos naturales que sean nutritivos. Hoy día la gente rechaza muchos productos farmacéuticos y entra a los conceptos de los productos que son los nutracéuticos. ¿Y qué cosas son los nutracéuticos? Son aquellos productos que son considerados vitamínicos o son considerados suplementos nutricionales que no están basados en químicos, sino en productos naturales. Entonces, en la biodiversidad del Perú, existen muchísimos lugares del Perú que tienen productos que son considerados vitamínicos. Ustedes se van a la selva, se van a la sierra y las personas de esos lugares todavía se curan con productos naturales y funcionan. Y todos lo conocemos, oye, échate esta hierba, este producto y funciona. Pero ¿por qué no se exporta? ¿Por qué no se vende? Porque le faltan registros sanitarios. Porque le faltan certificaciones, trazabilidad, o sea, le faltan estudios. Pero si nosotros nos damos cuenta que hay un programa nacional de biocomercio en el cual van a existir centros de innovación tecnológica basados en biocomercio, van a existir centros que brinden información detallada, como si fuera una ruta del biocomercio en el que ustedes llegan ya, ¿qué tengo? ¿Tienes este producto? Tengo un ají. Tengo un producto, como por ejemplo un copo azul. Tengo un producto que es, no sé, pues un producto nativo que de pronto tenemos y que no es muy reconocido. Entonces, hay que buscarle sus estudios. ¿Qué es lo que el producto tiene? Ya, buscar los componentes, hacer sus análisis. Y basado en eso, empezar a trabajar la ficha de producto, verificar su registro sanitario, trabajar su trazabilidad, todo lo que tiene que ver la articulación. Entonces, las organizaciones de biocomercio hoy día trabajan directamente basados en ello. Existe un programa nacional que incorpora el biocomercio ya, y es una tendencia en el mercado peruano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las instituciones tienen que conocer esas organizaciones para que de ahí directamente empiecen a trabajar los fondos que pueden ser de apoyo. Las instituciones del biocomercio que se trabajan a través del programa nacional del biocomercio, esto todo conlleva una fortaleza. Oportunidades. Actualmente, existe una amplia gama de productos con potencial exportador. La megadiversidad, ya no solo la biodiversidad, sino la megadiversidad. 50.000 productos de flora y fauna. Crecimiento de la tendencia mundial. Se calcula que el mercado de biocomercio es un mercado de 50 billones de dólares. O sea, es un mercado amplio. Es un mercado que nosotros exportamos en totalidad con productos tradicionales. Si no tradicionales, estamos exportando alrededor de 45.000 millones de dólares. Y es un mercado que supera a creces esto que tenemos nosotros como país exportador. Entonces, podríamos pensar que el país podría ser un país de biocomercio debido a que el producto convencional que no tiene mayor valor agregado, tiene competencia en el mercado internacional. O sea, si salimos con productos convencionales, otros países producirán mucho más. Somos una chacra pequeña. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Y para qué el marketing es importante? Tenemos que fortalecer ciertos productos que tienen ventajas comparativas y que esos productos con ventajas comparativas tengan en el mercado internacional un precio más alto. Entonces, hay que basar nuestra estrategia en productos con diferenciación. Y ejemplos los tenemos. Tenemos café Tunki, que trabaja un café que se vende el quintal de café Tunki a un precio mucho mayor de lo que se vende el convencional. Trabajamos productos como, por ejemplo, la uva, que tiene un mercado muy abierto. Trabajamos productos como, por ejemplo, el banano orgánico. Somos el principal exportador de banano orgánico y eso es una realidad. Entonces, hay que buscar de estos productos, el mango, el banano, el plátano y otros productos que tenemos actualmente, buscar productos que tengan directamente un componente de biocomercio que nos permite entrar con precios diferenciados al mercado internacional. El Perú es un país de 6 soles. Yo lo digo en función a que el productor de muchos productos de la biodiversidad recibe 6 soles por el producto. 6 soles por la fibra de alpaca, 6 soles por los productos frescos, digamos, la quinoa, 6 soles por la castaña. Y esos productos que tienen un precio de 6 soles al productor de campo, ¿ustedes creen que le cambia la vida? ¿Ustedes creen que con esos 6 soles el productor del campo ya es una persona que dice ya estoy teniendo los beneficios de la exportación y el crecimiento económico? No. Entonces, el Perú sigue siendo pobre después de 13 años de auge exportador. Entonces, ¿cuál puede ser la solución para esos productores y esas opciones? Directamente entrar en tendencias que tengan valor agregado y que le permitan con poco volumen exportador, le permitan sacar sus productos y de 6 soles por lo menos gozar lo que goza el exportador, que lo venda en 7 dólares mínimo, que son los precios de ventas en FOB, que es lo que sale en el mercado peruano. Entonces, si yo triplico mi utilidad, por lo menos que la chacra que tengo de 6 o 5 o 2 hectáreas, una hectárea, me permita por lo menos vivir un año. Y que no solamente sea un producto de subsistencia, sino que sea una empresa. Entonces, el biocomercio es una alternativa para ellos. Si el Perú se vuelve de biocomercio, entonces prácticamente nosotros dejaríamos de exportar productos baratos de 6 soles y empezamos a producir y exportar productos que por lo menos nos tienen que pagar unos 7 dólares. El crecimiento de la tendencia mundial hacia los productos naturales en el mundo, claro que está. El mundo ya se ha detectado un rechazo en los productos transgénicos. Esos productos que tienen manipulación para que sean mucho más comercializables, para que soporten las trayectorias del mercado internacional. Hoy día podemos trabajar productos de biocomercio, productos naturales que sean sanos, que no ocasionen cáncer, que tengan ese atributo que le dé la garantía al consumidor. Existen además financiamientos de fondos de cooperación internacional. Dos palabras de moda en cooperación internacional hoy día es innovación y biocomercio. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar con proyectos de innovación, ¿qué significa innovación? Del producto base darle un valor agregado basado en cambios. Por ejemplo, trabajar proyectos con liofilizados, deshidratados, harinas, aceites y productos que puedan darle el valor agregado. Por ejemplo, el sachainchi, que si bien es cierto, se exporta mucho como aceite, se ha descubierto que tiene cualidades proteicas y se lo está exportando directamente como la pasta, lo que queda del sachainchi directamente, esa pasta, el residuo del sachainchi, esa torta, el sachainchi lo están transformando deshidratado, están sacando una harina y esa harina está convertida como un producto de valor proteico importante. Entonces, eso va directamente a las vitaminas. Entonces, ya existen productos que empiezan a tener innovación. Entonces, de esa manera esos productos empiezan a salir al mercado internacional. Entonces, hay un crecimiento de la tendencia. Debilidades hay muchas. O sea, actualmente no hay cadenas de valor. Como hemos dicho, si ustedes miden y dicen, ok, quiero entrar ahora, Enrique, a lo que es biocomercio, ¿qué hago? Tienes que ir a muchas instituciones que tienen cada uno un servicio diferente hasta que llegues a entender el proceso del biocomercio. Pero se está trabajando en ese tema, en darle articulación al tema de la cadena de valor, al clúster de lo que es el biocomercio. Actualmente hay un bajo nivel de desarrollo de productos, sí. Poca investigación, poca investigación y desarrollo. Y todo ese tema del I más D más I está definitivamente en contra. Pero para eso podemos trabajar con las universidades y empezar a desarrollar trabajos que directamente busquen el desarrollo de lo que es el biocomercio. ¿Escasa oferta exportable para hacer mercado exigente? Es claro. Si el Perú sacara, por ejemplo, una barra energética basada en productos naturales, que lo podemos hacer porque tenemos muchos insumos para hacer una barrita energética y lo mandamos al mercado americano, les aseguro que si esto tuviera éxito en un plan de marketing y entraríamos y dijéramos, el Perú saca una barrita energética de productos naturales basado en maca, quinoa, etc., camu camu, etc., aún haciéndolo y con toda la producción peruana no podríamos cubrir la demanda americana. Ni siquiera de una proporción del mercado americano. Entonces, no somos una chacra grande. Entonces, basado en ello, obviamente no tenemos una oferta exportable. Recordemos, somos una chacra pequeña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con productos diferenciados. Porque si no tenemos suficiente cantidad, no podemos entrar al tema de costes o al tema de ir por el volumen, como hacen los chinos. Tenemos que entrar con productos diferenciados. Con productos que hay que buscarle, ventanas exportadoras, mercados que paguen mucho por nuestro producto y de esa manera recién encontrar un valor agregado para lo que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, ya hemos visto esto y acá se encuentra básicamente lo que podría desarrollarse desde el mercado interno, como les digo, que es la base para que los empresarios pymes puedan empezar a desarrollar su tema con el mercado interno, darle valor agregado, hasta llegar al mercado internacional. Basándose en pasar de insumos industriales, cosméticos, pasar con insumos funcionales, industria de alimentos y luego entrar a lo que es alimentos y suplementos funcionales. Entonces, todo ello entraría en una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Porque ello requiere directamente industria para trabajarlo. Ahora, hoy día hay una tendencia también en que las empresas peruanas deben reconocer que en el mercado internacional se encuentra la maquila que nosotros acá no tenemos. Entonces, ¿qué trato de decirles? Que ustedes pueden llevar el producto en fresco, el producto, digamos, en bruto, como materia prima, y en vez de darlo en intermediario, podemos buscar la cadena de valor en el mercado internacional. ¿Qué significa? Buscar empresas en el mercado internacional que trabajen directamente el procesamiento, el empacado, el etiquetado, la calidad, para que estos productos sean complementados. Si tengan made in en el mercado en el que nos dirigimos, y de esa manera el producto tendrá directamente una certificación del mercado donde ustedes se dirigen. Pero para que ustedes puedan maquilar y puedan hacer un proyecto en un mercado internacional, tienen que estar allá. Entonces, nosotros en el tema de biocomercio les decimos, no es una moda, es una tendencia, hay que apostar por el biocomercio porque es dinero. Hay un beneficio directo en entrar en biocomercio. Y ustedes dicen, pero Perú no tiene hoy día las características para la investigación y desarrollo, pues el mercado internacional sí lo tiene. Esto no es bueno, pero ya se han dado casos que se han hecho patentes internacionales en laboratorios externos, con productos nativos. Pero preferimos que lo haga un peruano a que lo haga otro ciudadano en otro país. Entonces, lo ideal es empezar a trabajar el tema desde acá, pero hoy día existen laboratorios, certificadoras, empresas que hacen procesos basados en materia prima y le dan la calidad que requiere el mercado internacional. Entonces, nosotros podemos hacer la complementación de nuestra cadena de valor en instituciones internacionales, pero para eso no pueden estar en el Perú. Tienen que estar viajando, tienen que estar investigando desde afuera. Entiendan que el comercio internacional no es una estrategia de adentro para afuera. Es una estrategia de afuera para adentro. Tienen que estar afuera, midiendo la tecnología. Tienen que viajar a ferias como la feria de Cantón en China. Tienen que ir a las ferias, por ejemplo, a Nougat, las ferias de Biofacto, las alimentarias donde directamente está la tecnología. Están las empresas que trabajan el procesamiento de productos frescos. Estando desde acá, vamos a tener una visión muy limitada de lo que es el biocomercio. Por esa razón, las empresas que entran al biocomercio tienen que darse cuenta que es una estrategia a mediano plazo. En el corto plazo, podemos desarrollar estrategia en mercado interno, en el mercado regional. Acá también tenemos Bolivia, tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos Ecuador, tenemos todo lo que es Centroamérica, tenemos Mercosur. Entonces, tenemos la posibilidad de abarcar el tema del mercado interno inicialmente. Las cifras lo demuestran. O sea, en el tema de biocomercio, actualmente, nosotros en exportaciones, ¿qué sacaremos en biocomercio? 50 millones, 100 millones de biocomercio, de una exportación de 45 mil millones. Obviamente, acá, con 50 millones o 100 millones de biocomercio, todavía la oferta de biocomercio es así. O sea, entiendan que el café nada más tiene una exportación aproximada de mil millones. Entonces, obviamente, biocomercio es así de pequeñito hoy día. Es una gran oportunidad para desarrollar. Tenemos la oportunidad de crecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar los productos de biocomercio, hay que identificar las zonas que tienen esos productos, hay que verificar el potencial del producto a través de estudios y en función de eso, desarrollarles los planes de marketing para mercado internacional. Entonces, la biodiversidad, como les digo, es amplia. Esto es lo que se conoce actualmente, es lo que se exporta, pero no es todo. En el Perú existe muchísimo más que hoy está en el claroscuro. Entonces, hay que directamente trabajar con acciones directas. ¿Por qué biocomercio? Porque en el mundo hoy día, ya hemos dicho que es una necesidad, en el mercado mundial existen certificaciones para el tema de biocomercio. No exactamente biocomercio, porque tienen que cumplir los siete principios, solamente hay criterios que se pueden cumplir. Pero, por ejemplo, hoy día, si hablamos de biocomercio, lo más cercano al biocomercio ya de manera comercial, estamos hablando de la certificación de comercio justo, hablamos de la certificación orgánica, y todos los certificados que ustedes ven acá tienen los principios, o contemplan los principios de biocomercio. ¿Existen los recursos en el mercado peruano? Existen los recursos en el mercado peruano. La demanda del mercado internacional también se encuentra. Entonces, acá hay que trabajar una estrategia. Primero, basado en una estrategia nacional, y el otro basado en una estrategia en el mercado interno, a través de las empresas exportadoras. En el mercado internacional, ¿quiénes son los usuarios del biocomercio? Tenemos nosotros acá, por ejemplo, países como Estados Unidos, que es un país que es el mercado principal en biocomercio. ¿Qué oportunidad tenemos con el mercado americano? Que actualmente nosotros tenemos un TLC aprobado con el mercado americano. Tenemos una cercanía con el mercado americano. Tenemos muchos protocolos de trabajo con el mercado americano. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a desarrollar la estrategia y entrar al mercado americano en función a los requerimientos que tengan. Tenemos nosotros que el segundo país de biocomercio es Alemania, luego tenemos Francia y luego tenemos todo lo que es Reino Unido. Y estos países europeos tienen una diferencia con Estados Unidos. Si hablamos del mercado americano y el mercado europeo, el mercado europeo es un mercado que valora mucho más el término de biocomercio. Es un mercado que paga más. El FID, el biocomercio, el mercado europeo es mucho más fuerte que lo que hay en el mercado americano. En el mercado americano funciona bien, como dice acá, el mercado de productos orgánicos, pero lo que es comercio justo y las otras certificaciones de biocomercio tienen un mayor valor agregado en el mercado europeo. Entonces, acá tenemos una oportunidad de negocios, tanto para el mercado americano como para el mercado europeo. Son mercados exigentes, sí. Son mercados en el que no solamente basta tener un producto que es un superalimento o tener un producto que es un nutracéutico. Se requiere también trabajar con certificaciones, con trazabilidad y conceptos que los exportadores tienen que desarrollar. Pero son mercados que actualmente consumen mucho en biocomercio. Nosotros trabajamos actualmente, como decíamos, un mercado de 5.7 billones de dólares en el término de biocomercio. Estos son los principios de biocomercio. Estos son los principios de biocomercio. Estas son las certificaciones que actualmente están trabajando en el término de biocomercio. Y que esas certificaciones hoy día en el Perú existen muchas certificadoras que las dan. Y no solamente existen certificadoras, sino existen muchos programas del gobierno que brindan o dan dinero a las empresas y asociaciones que quieren certificarse con el tema de biocomercio. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Hay que saber que actualmente existen certificaciones y que existen fuentes de financiamiento en biocomercio. Pero obviamente no le van a dar una certificación o no le van a dar financiamiento para estas certificaciones si ustedes no tienen un plan de negocios. Yo certifico una asociación de lo que es, no sé, pues Camucam, una asociación de Mac, una asociación de Kiwicha. Ya, pero ¿qué logro certificando esa asociación si ellos no me muestran a quién van a venderle el producto? Si no tienen un estudio de la demanda, si no han logrado encajar esa oferta a una demanda de producto. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Si tenemos el tema de la oferta y tenemos el tema de la demanda, entonces el plan ya está articulado y el dinero está para poder darles beneficios en el tema de biocomercio. Muchas asociaciones que son a las que deberíamos dirigirnos inicialmente en el tema de biocomercio desconocen mucho de esto. Y por esa razón a veces pierden opciones de financiamiento. Son productos de biocomercio, pero desconocen que lo son. Tienen un producto con capacidad de portuera, lo tienen. ¿Qué es lo que necesitan? Empezar a trabajar un estudio de mercado, una investigación comercial para detectar cuáles son los requisitos del mercado y cómo acomodan o cómo encajan su tema de oferta con la demanda. Si ustedes tienen esos productos, muchos de esos productos son considerados productos de biocomercio. 42 productos que pueden aparecer en el tema de biocomercio. Ok, acá ustedes verán que estos son algunos productos conocidos, pero hay muchos productos que están detrás, que todavía no tienen ese grado de conocimiento como los que ustedes tienen acá. Pero muchos de estos productos tienen muchas propiedades de biocomercio, aparte que son considerados algunos superalimentos, son considerados productos de los cuales se derivan nutracéuticos. Entonces, acá tenemos algo de la biodiversidad en el tema de biocomercio. Exportación de productos naturales, lo hemos visto. Los servicios que requieren las empresas para empezar a trabajar un plan de biocomercio, ¿qué cosa es? En principio ya lo dijimos, investigación, desarrollo e innovación. Lo que le llaman I más D más I. ¿Qué significa? Que no solamente basta tener el camucam, no solamente basta tener la cochinía, la cocona, la copaíba, la granadía. Por ejemplo, la granadía hoy día se ha despertado una exportación fortísima de granadía. Pero, ¿qué es lo que tiene la granadía? ¿Qué es lo que está buscando el mercado internacional? ¿Cuáles son los protocolos de granadía? ¿Cuáles son las certificaciones? ¿Cuáles son los estudios científicos? Muchos productos de los que tenemos se entiende. Por ejemplo, la muña, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades curativas tiene? Hay estudios científicos de ello como para nosotros pegarlo en nuestra caja y decir, ok, compradora, acá tienes una certificación que esto sí, científicamente. No solamente te hablamos que es un producto que en la tradición peruana te cura algo, sino existen estudios científicos que lo prueban. Por ejemplo, la uña de gato ya lo tiene. La uña de gato avanzó tanto en lo que es el estudio que un científico llamado Juan de Dios desarrolló no solamente un estudio basado en el tallo, sino también en la hoja. Entonces, se descubrieron propiedades no solamente en el tallo, porque antes tenías que matar o malograr el producto o dañarlo para poder producirlo y exportarlo, pero luego se descubrió que también estaba en la hoja, con lo cual la conservación del producto también se colocaba directamente como un beneficio. Entonces, esos productos requieren estudios. Pueden demorarte 3, 4, 5 años. Es un producto a mediano plazo, pero acá también vienen las patentes, viene todo el valor agregado y viene que el que primero lo hace tiene la capacidad de poder proyectarlo en el mercado internacional. Entonces, el I+, D+, sí es importantísimo. En el mercado peruano esto realmente es muy bajo. Entonces, recién se están empezando a desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Los CITES, los Centros de Investigación Tecnológicas, en el Perú ya existen. Ya existen alrededor de 14 CITES o 15 CITES y ya están trabajando directamente en muchas áreas. Y hay CITES agroindustriales y hay CITES de exportación. ¿Y cuál es el objetivo del CITES? Desarrollar este tema del I+, D+, sí. Entonces, ya existe. Por ejemplo, en Piura tienen un CITES agroindustrial para proyectos que ustedes pueden tener y allá les van a dar todo el asesoramiento. Entonces, los CITES agroindustriales son para poder generar el tema I+, D+, sí. Capacitaciones en el tema de biocomercio. Claro, acá capacitaciones como esta, darles un poco el conocimiento, porque en una hora no podemos ampliar o profundizar en términos concretos, pero empezar a generar la iniciativa. Darles las pautas, las pistas, decirles, bueno, en esos lugares ya ustedes tienen que empezar a ir y a buscar los servicios. Consultorías técnicas para ver el tema de la cadena de valor. Los análisis de laboratorios y las fichas técnicas también es importante, porque esto es lo que requiere para el mercado internacional. Y el tema de articulación comercial, que es la última que no se ve muy bien, para poder no solamente decir, nosotros somos la oferta, sino también decir dónde se encuentra la demanda de los productos para los cuales nosotros estamos trabajando. Organizaciones en biocomercio. Tenemos 23 laboratorios acreditados por Indecopy. Si ustedes tienen alguna duda, pueden entrar a la página web de Indecopy, ahí encuentran los 23 laboratorios y ahí tienen los teléfonos y cada laboratorio te puede dar información sobre productos o información sobre servicios que tú vayas a requerir. De los 23, 5 están en otros departamentos y el resto está en Lima. La Molina, la Universidad Agraria de la Molina, tiene dos laboratorios, uno de calidad total, tiene uno para lo que son servicios en industrias alimentarias que te dan servicios para temas de desarrollo de productos o certificaciones. Quizá está limitado por presupuesto, pero ya tienen algunos estudios que pueden ir avanzando. Yo quiero desarrollar un proyecto basado en el aceite de algún producto, quiero desarrollar un proyecto basado en la harina, quiero un liofilizado, entonces hay que buscar las instituciones que actualmente tienen los laboratorios o brindan servicios para ello. La Universidad Católica, CERFoods, General Control Group, entonces estos dan esos servicios como análisis químicos, microbiológicos, organolépticos, biotoxinas o análisis para registros sanitarios que es lo que primero requieren antes de empezar a comercializar el producto. Certificadoras en el Perú hay varias, tienes Control Union, tienes BCCO, co-garantí, tienes muchas certificadoras que están trabajando en el mercado peruano para hacer el tema de lo que es certificaciones de comercio justo o certificaciones de producto orgánico. Obviamente esas certificadoras cuestan, por ejemplo, una certificación te puede costar, no sé, pues por soltarte un número, 3 mil dólares. La certificación, más 3 mil dólares de la implementación de la certificación. Entonces, ¿dónde sacan ese dinero? Entonces, obviamente ahí, como les digo, hay cooperación internacional que también puede trabajar en este tema. Entonces, nosotros cuando trabajamos el tema ya de un plan de marketing para biocomercio y yo quiero desarrollar este tema del marketing mix, yo ya sé que, por ejemplo, en el producto, sé que mi producto con certificación de biocomercio tiene un valor diferenciado. Entonces, lo primero que tienen que conocer, que el marketing se basa en ventajas competitivas o comparativas de producto. Si ustedes quieren hacer un plan de marketing, quieren desarrollar un plan efectivo, o sea, quieren que su producto se venda, tienen que tener brazos fuertes, su producto tiene que tener diferenciación, su producto tiene que tener algo diferente del resto. Hay dos formas de hacerlo. Uno, o tienen un producto al costo más bajo que les pueda originar un precio en el cual ganen mucho dinero por el margen, o sea, han desarrollado innovación y eficiencia en sus procesos y por eso es que tienen productos como Añaños, que tiene una gaseosa, que se vende un sol, pero el costo de producción es muchísimo menos, o tienen productos como el Trome, que cuesta 50 céntimos, pero el costo de producción es bajo porque lo hacen en la editorial del comercio, pero también tienen la otra estrategia que es entrar al tema de diferenciación. Y en el tema de diferenciación ustedes tienen productos como Renzo Costa, productos como Leonisa, productos como la Mayonesa La Cena, y productos como Cusqueña, productos que tienen diferenciación marcada basada en que han desarrollado algo que el resto no tiene. Entonces, como empresario pyme, yo no tengo mucho de esto. O sea, yo no soy Renzo Costa, yo no soy Platanitos, yo no soy una empresa, digamos, como el grupo Alicor, que desarrolla estos productos como Tario, Alacena. Yo soy un empresario pyme. Entonces, yo no tengo mucho dinero para hacer una diferenciación tan grande, pero sí tienen el biocomercio a su favor. Y el biocomercio ya es una diferenciación. En el biocomercio, el ser una comunidad pobre ya es una diferenciación, porque eso es comercio justo. Que su comunidad pobre reciba los beneficios de la apertura comercial y del comercio exterior. Entonces, eso ya es un tema de comercio justo y eso está relacionado a los conceptos de biocomercio. El hecho de que mi producto no tiene fertilizantes, ya estamos entrando al tema de biocomercio. Entonces, ese concepto ya es un atributo que yo puedo considerar dentro de mi estrategia del marketing mix. Entonces, el producto ya puedo desarrollar componentes basados en el biocomercio. ¿Y el dinero dónde hay? Tengo fondos de biocomercio y hay que tocar la puerta a esas instituciones de biocomercio, como por ejemplo, PROM Perú tiene una institución de biocomercio que está trabajando planes directamente basados en el biocomercio. Han postulado muchísimas empresas este año. Entonces, las próximas tienen que estar ustedes, porque es un proyecto que va para varios años adelante. En el tema del precio, en el tema del precio, en el tema de biocomercio, ya saben, no solamente el producto tiene cualidades de biocomercio, sino también el mercado internacional paga más. En el mercado francés hay una marca, digamos, hay un proyecto de un fondo francés llamado Etiquable, que trabaja directamente en términos de biocomercio. Entonces, en ese mercado están trabajando directamente todo lo que tiene que ver con proyectos de biocomercio. ¿Cómo lo han hecho? Han trabajado de forma directa el tema de biocomercio basados en qué? En darles ese valor agregado a productos como la papa nativa. A la papa nativa le han puesto certificación orgánica, certificación de comercio justo, y los mandan a góndolas especializadas en el mercado francés, donde los franceses pueden pagar 2 euros, 3 euros por un producto que allá, como una papita lace, una papita sencilla, puede estar, no sé, pues en 0.20 centavos de euro. Entonces, obviamente, el diferencial también está asociado a un mayor precio. Entonces, yo puedo tener un producto mucho más rentable. Pueden tener un producto con 10, 20 veces la rentabilidad actual, solamente darle valor agregado y meterlo en términos de biocomercio. En la promoción, el término de biocomercio también implica, implica eso, fortalecer el tema de las asociaciones, darles a entender lo que estamos desarrollando, el producto basado en mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía, cultivos responsables, evitar el daño del medio ambiente. Por ejemplo, trabajar el tema de bonos de carbono implica proteger la selva. O sea, nosotros en la selva peruana somos una selva impresionante. Trabajamos con muchos productos que son nativos, por ejemplo, la castaña, ese producto de la nuez de Brasil, es un producto que crece en árboles enormes de la selva. Pero si ese producto empieza a depredarse porque del árbol también puede sacar madera, entonces vamos a tener zonas desérticas como actualmente presenta el mercado brasileño. Entonces, ¿cómo evitar eso? Por eso hay que invertir en temas de biocomercio. Entonces, si invierten en fondos haciendo uso sostenible en la biodiversidad, eso directamente el mercado mundial lo valora. Y sobre todo el mercado europeo, seguido el mercado americano. Entonces, nos pueden dar dinero, nos pueden dar un mayor precio. Y la promoción se puede directamente apuntar, directamente a sensibilizar al consumidor en función de ello. Y la plaza en biocomercio, actualmente en el tema de biocomercio, no solamente para el mercado internacional, o sea, si ustedes van hoy día, en muchos países del mundo ya existen góndolas solamente con productos de biocomercio. O sea, góndolas enteras donde se venden productos orgánicos, comercio justo, bonos de carbón, etcétera, porque ya la sensibilización está. Entonces, si yo voy a comprar un producto que va a contaminar, un producto que mata árboles, un producto que causa riqueza para un empresario y pobreza para el resto, entonces yo digo, no, rechazo eso y me voy a un producto que voy a pagar un poco más, pero hay una plaza específica para esos productos ya. Y no contento con eso, en el mercado peruano, de pronto ya lo van a empezar a ver. Ya se está trabajando en ese programa nacional de biocomercio para que en supermercados, en el Perú, existan góndolas especializadas con productos de biocomercio. Entonces ya esa iniciativa va a caer directamente en el mercado peruano. Entonces, eso implica que van a tener un canal tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Entonces, es la tendencia mundial. Sobre eso no podemos ir y retroceder. Eso es lo que vamos apuntando. Entonces, en términos de elaborar un plan de marketing basado en biocomercio, obviamente existe aquí una gran oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Primero, las competencias claves. Hay que tener recursos disponibles. Ya decimos que esto no es un proyecto barato ni es un proyecto a corto plazo. Es un proyecto en el que hay que desarrollar. ¿Hay que seleccionar mercados adecuados? Claro que sí. Hay que buscar en los mercados, en principio, que estén sensibilizados al tema de biocomercio. O mercados regionales en el que yo empiece a hacer mi experiencia. Y las formas de entrada e implantación también. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes consumen, por ejemplo, maca? ¿Cuántos de ustedes consumen, por ejemplo, ahí veo, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes consumen productos como, por ejemplo, no sé, pues el yacón? ¿Cuántos de ustedes consumen productos como aguaymanto? Y ahora les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes confían en las empresas peruanas que venden estos productos? ¿Me entienden? O sea, ¿cuántos de ustedes confían en que lo que ustedes encuentran en los anaqueles o en las empresas o en los mercadillos es realmente maca y no es una maca maleada, no es una maca combinada con otras harinas? ¿Cuántos de ustedes han consumido un producto, digamos, que lo han comprado con su marca y todo y pronto no les ha hecho nada? No les ocasionó ningún cambio. Es más, o sea, ¿para qué te comas un producto que no, ni en el mediano ni en el largo plazo, te origina ningún tipo de beneficio? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto prácticamente no tiene una marca que pueda cuidar que este producto realmente es un producto que te va a lograr dar el resultado que te dice. Entonces, ¿qué trato de decirles? Que hoy día si ustedes empiezan a desarrollar un proyecto de biocomercio, tienen que enfrentarse a un mercado competidor que no valora la calidad del producto y que le hace daño al biocomercio peruano. Porque muchos productos peruanos, como que la gente ya le ha perdido fe porque ha dicho, he comprado la maca, la kiwicha, he comprado estos productos que están procesados como harinas, me lo he comido y no me hace nada. ¿Por qué? Porque son productos que no directamente están protegidos o son productos que están maleados, están combinados y prácticamente no te dan la garantía del producto original. Entonces, hay una necesidad. Yo les pregunto, díganme una marca nada más, una marca de una empresa peruana confiable que venda productos de ese tipo, como maca, como kiwicha, como aguaymanto, productos naturales. Una marca que pueda decir, yo confío en esa marca porque no me falla en el tema de los productos. Hay marcas comerciales, ¿no? Ahí tienes Santa Natura, tienes Fitosana, tienes a varias marcas, pero realmente esas marcas están dándoles un producto que tiene un componente de 95%, 100% de pureza. Es una pregunta que yo les hago a ustedes. Entonces, ustedes tendrían que evaluar esos productos. Quizá, a lo mejor, llevando esos productos a análisis químicos, verificar si lo que dicen es verdad, ¿no? Por último. Pero, ¿y si no? Entonces, quizá yo sí pueda empezar a trabajar un producto de biocomercio o un producto natural, nativo, con todas las características y garantizar que el producto realmente funcione. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Protejo la marca, que es lo más importante, y empiezo a darle valores agregados. Y a pesar de que el producto es mucho más caro, la gente poco a poco lo empezará a discriminar. La gente dirá, he comprado 20 productos que son similares al tuyo, pero esos productos no me han dado ningún beneficio. Pero he consumido el tuyo y el tuyo sí es un producto bueno. Entonces, lo tuyo sí es un producto en el que puedo confiar, y en el resto no. Entonces, ese es el tema en el que nosotros podemos trabajar. Podemos empezar a desarrollar y a posicionar una marca basada en el biocomercio, de tal manera que ustedes pueden, en el mediano plazo, esa marca empezar a trabajarla para el mercado internacional. Y créanme que el mercado internacional no es necesariamente la solución. Porque ya saben que el mercado internacional es un mercado que cuesta dinero entrar. Entonces, vamos a tener que entrar poco a poco. Primero, empezar a posicionar una marca. Hacer esas estrategias. Precio, plaza, producto, promoción. Empezar a desarrollar todas mis características. Ustedes pueden hacer un producto con todas las características de un producto para mercado internacional y lo venden en el mercado peruano. ¿Me entienden o no? O sea, ustedes pueden hacer un producto bien diseñado, con envase y todo, y ese producto aparente, wow, es un producto importado. No es un producto peruano. Wow, es de una empresa grande. No es de una empresa pyme. ¿Y cómo lo has hecho? Porque la tecnología está al alcance de las manos. Ya no es como antes. Antes, tener una máquina, no sé, pues una deshidratadora, un etiquetadora, una impresora de alta resolución, todo era muy caro. Hoy día no. ¿Quién no puede hacer un producto con, o sea, un producto en castellano y en inglés? ¿Quién no lo puede hacer? Y si lo ponen así, en castellano y en inglés, van a ver que muchos peruanos que son recontralienados, van a preferir comprarlo porque van a decir, uy, producto importado, de buena calidad. Claro, porque piensan que lo único que podemos ofrecer al mercado peruano es un producto feo. ¿No? Un producto mal diseñado. Y como que no tienen en cuenta que hoy día en el mercado internacional o en el mercado interno hay un mercado que paga por un producto diferenciado. Entonces, no solamente tu producto tiene que ser bueno, sino también tiene que parecer bueno. Y para eso tienen que darle un bonito terno, un bonito traje. Y el traje de su producto es su empaque. Entonces, tienen que trabajar el empaque, la etiqueta, la marca. Tienen que confiar en su plan. Tienen que entender que es un proyecto, por favor, es un proyecto a mediano plazo. Es un proyecto a 5, 10, 15 años. Hagan la empresa basado en esa temporalidad. No lo van a conseguir en el corto plazo. Pero existe una ventaja y una oportunidad en el mercado interno y en el mercado internacional. Señores, muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias.